¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver qué es una progresión geométrica. Mirad, una progresión geométrica es una sucesión de números, o sea, un conjunto de números, en la que para hallar el siguiente tenemos que multiplicar o dividir por un mismo número. Y valga la redundancia. Aquí, por ejemplo, en esta progresión, tenemos que si yo multiplico 5 por 3 sería igual a 15. 15 por 3 es igual a 45. 45 por 3 es igual a 135. 135 por 3 sería igual a 405. Pues bien, a este número por el que hemos multiplicado en este caso se le denomina razón y se representa con una r minúscula. Sería igual a 3. Para calcular la razón podemos dividir un término entre el anterior. Si yo, por ejemplo, divido 45 entre 15 es igual a 3. 135 entre 45 sería igual a 3. 405 entre 135 es igual a 3. 15 entre 5 es igual a 3. Con lo cual, la razón es 3. Mirad, ya vimos en la progresión aritmética que el primer término de la izquierda, o sea, el primer número, se llama a su 1. A su 1 es igual a 5. El segundo número se llamaría a su 2. Sería igual a 15. El tercer número a su 3. El cuarto a su 4. Y así sucesivamente. Pues bien, ¿qué nos pueden pedir ahora? Pues que calculemos el término general de esta progresión geométrica. Para lo cual vais a aplicar la siguiente fórmula. A su n, término general, es igual a a su 1, 5, por la razón 3, elevado a n, menos 1. De tal manera que a su n sería igual a a su 1, que vale 5, hemos dicho. 5, por la razón, que valdría 3, elevado a n, que no lo sabemos, menos 1. Y ya tenemos hallado el término general. Una vez que tenemos calculado a su n, nos pueden pedir que calculemos, por ejemplo, a su 6. O sea, el número que va detrás del 405, el que está en la posición número 6, de izquierda a derecha. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiamos la n por el número 6. De tal manera que a su 6 es igual a 5, por 3 elevado a 6, menos 1. Así que a su 6 es igual a 5, por 3 elevado a 5. Y seguimos. A su 6 es igual a 5, por 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y 81 por 3, 243. 5 por 243, y terminamos. A su 6 es igual a 5, por 3, 15, me llevo 1, 5 por 4, 20, 21, me llevo 2, 5 por 2, 10, 12. 1215, 1215, y hemos terminado. Vamos a ver si está hecho correctamente. Si yo multiplico 405 por 3, 405 por 3, que sería el siguiente número, el que va detrás, en el lado derecho, del 405. Y hemos dicho que una progresión geométrica es aquella sucesión de números en la que siempre multiplicamos por el mismo número y va a la redundancia. O sea, por la razón, por el número 3, sería 3 por 5, 15, 3 por 0, 0, 1, que me llevo 3 por 4, 12. 1215. Y ahora tú vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a calcular a su 7. Pulsa pause y posteriormente corriges. Comenzamos a corregir. A su 7 sería igual a 5, aplicando la fórmula que nos ha dado al calcular a su n, 5 por 3 elevado a 7, sustituyo n por la posición séptima, por 7, por el número 7, menos 1. De tal manera que a su 7 es igual a 5 por 3 elevado a 6. Así que a su 7 es igual a 5 por 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243 y 243 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 1, 3 por 2, 7, 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 7 3645. 3645. Y hemos terminado. También os pueden pedir que calculeis la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Así, por ejemplo, si os piden, calcula la suma de los 10 primeros términos de esta progresión geométrica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Pues averiguar la razón. La razón sería igual a un término dividido entre el anterior. Por ejemplo, 8 entre 4 sería igual a 2. Y a su 1, ¿a qué es igual? A 1, que es el número que está en primer lugar, de izquierda a derecha. El primer número de esta sucesión o progresión geométrica. 1. ¿Y ahora qué es lo que tenéis que hacer? Pues aplicar la siguiente fórmula. S su n, suma de los n primeros términos, es igual a a su 1 por la razón elevado a n menos 1. Todo ello partido entre la razón menos 1. Y ahora despejamos o cambiamos, sustituimos las letras por su valor correspondiente. S su 10, nos están pidiendo la suma de los 10 primeros términos. n sería igual a 10. S su 10 es igual a a su 1, que vale 1, por la razón que vale 2 elevado a 10, hemos dicho que n es igual a 10. Estamos calculando la suma de los 10 primeros términos. Menos 1, y todo ello entre la razón que vale 2, menos 1. Así que S su 10 sería igual a 1 por... 2 elevado a 10 serían 1024, 1024, que no es multiplicar 2 por 10, sino 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces, ¿eh? Menos 1 entre... 2 menos 1, 1. Y para terminar, 1024 menos 1, 1023, y 1 por 1023 sería 1023. 1023 entre 1 sería igual a 1023. Y vas a terminar realizando el siguiente ejercicio. Vas a calcular la suma de los 6 primeros términos de esta progresión geométrica. Pulsa pause, copias el ejercicio, lo realizas y seguidamente corriges. Comenzamos a corregir. S sub 6 es igual a a sub 1, que es 1, por la razón, que es 2, elevado a n, a los 6 primeros términos, a 6, menos 1, cerramos paréntesis, todo ello partido, o entre, la razón, que es 2, menos 1. de tal manera que S sub 6 es igual a 1 por... 2 elevado a 6. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 menos 1 entre... 2 menos 1 es 1. Así que S sub 6 es igual a 1 por 64 menos 1, 63. 63 entre 1. Y terminando, S sub 6 es igual 1 por 63, 63 entre 1, que sería igual a 63. y 3. Vamos a comprobar si está bien realizado. Vamos a sumar los 6 primeros términos de esta progresión geométrica. 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. 7 más 8, 15. 15 más 16, 31. 31 más 32, 60 y 3. Con lo cual, esta suma estaría bien realizada. Podríais haberlo hecho así, pero se pide que apliquéis la fórmula de S sub n es igual a sub 1 por paréntesis r elevado a n menos 1, todo ello partido entre r menos 1. y 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3.